9 alumnas de diferentes establecimientos educacionales de Alto del Carmen fueron premiadas por ser parte del programa Juntos Construimos Valores, no al bullying en la comuna de Alto del Carmen. La actividad fue encabezada por María Francisca Plaza, directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, área que llevó adelante la ejecución de este proyecto.